Ajá, bueno, fíjense algo. Tuve que caminar bastante, ya estoy arregladito, estoy peinadito, pero estoy en un lugar super cool. Vamos a ver Hereditary. Segunda noticia. Solo siete personas van a ser los primeros en ver esta película en Venezuela, Hereditary. Odalín, tienes que entrar. Bueno, hoy vamos a ser los primeros en ver Hereditary aquí en Venezuela. Mira, ella es Odalín. Por allá están los demás muchachos. Bueno, ella está pendiente de sus teléfonos. Pero van a ser solamente siete personas los primeros en ver la película acá en Venezuela. ¿Qué opinas de eso, Odalín? Yo estoy demasiado emocionada, en serio. ¿Y qué piensas de la película? Mira, te cuento que esta es una de las películas que más he estado esperando. ¿Por qué? Porque a mí me encanta el cine de terror y me encanta, en serio, el enfoque que le han dado a Hereditary. Ya he leído muchos reviews, obviamente no he visto la película todavía, pero tengo las expectativas altísimas. Altísimas. No, y además que en el trailer Toni Collette nos muestra una madre algo perturbadora, ¿no? ¿Algo? Algo, bastante. Y, bueno, una niña que... Que es más perturbadora que la madre. Ya están, miren, como locos. Porque ya vamos a entrar a ver Hereditary. Ajá. Aquí vamos entrando, aquí vamos entrando a una sala exclusiva. Miren, miren esto. Miren, miren. Son unas butacas arrechísimas. Arrechísimas solo para nosotros. ¿Dónde voy yo? Tú vas aquí. Ok, yo voy aquí. Ajá. Dios mío, yo me siento, no sé, como... ¿Privilegiado? No privilegiado, me siento como arrechísima. Oh, por favor. Puesto aquí, al lado mío. ¿Tú cómo te sientes, Reni? Somos siete, Reni. Y hay como 24. Lo que pasa es que les voy a contar aquí. Te voy a contar. Somos siete, es como una canción. Es como LaLalán. Epa. Es como LaLalán. Ay, ¿verdad? Como LaLalán. LaLalán era mozita. Es verdad. Yo les voy a contar a tus seguidores la cuestión. Coméntanos. La cosa es que a mí me gustan las películas raras. Y soy la única del grupo que le gustan las películas raras. Mentira, a mí ya me gustan las películas raras. Oye, pero a mí también... El sacrificio del siervo sagrado de la abuela, me gustó. Y Reni estuvo llorando. Sí, el sacrificio del siervo sagrado de la abuela. Reni la odió. Sí, Reni. Es que es muy perturbadora. ¿Quieren saber mi opinión sobre eso? ¡No la he visto! Y ustedes la vieron y no me invitaron. Pero no va a salir trombo de ti. Tienes que verla, tienes que verla. Es urgente. Y todos los seguidores tienen que verla. Tengo que verla, además porque sale Nicole Kidman. Y esa es la mujer de mi vida. Ah, ok. Menos mal que tienes esa mujer de Nicole. Yo no voy a decir más nada. Bueno, esta película es una película que podemos decir que es de terror psicológico. Aún no la hemos visto, pero quiero explicarles un poquito la sinoxis que he leído antes de verla. Es una película que tiene la actuación de Toni Collette. Bueno, Toni Collette es una actriz genial. Ella ha hecho diferentes películas de terror. Participó en Sexto Sentido. Y fue nominada por esta película a Mejor Actriz de Reparto. No ganó, le ganó, obviamente, a la esposa de Brad Pitt. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién creen ustedes que es? Pero bueno, siento que esta película viene con una historia diferente en lo que es el género del terror. Con un poco de drama también, que es muy interesante verlo. Entonces, estoy, miren, con mucha expectativa con esta película. Estoy muy ansioso y aquí estamos todos para verla. En el trailer. Y yo que salgo traumado y me dan esto. Señor, ¿por qué? No sé por dónde comenzar. Es una película bastante traumante. Es un terror psicológico. Tiene suspenso. Tiene bastante drama, Toni Collette. Hace algunas semanas, o hace algunos meses mejor dicho, yo estuve en el programa de IBC. Y estuve comentando un poquito sobre si ella podría ser una horror queen. Luego de ver esta película, siento que sí. Siento que tiene un sub y baja de emociones en esta película. Que de verdad tienen que verla. Estoy un poco perturbado. Pero no es un perturbado como Get Out. Es un perturbado que quiero salir, no sé, a lanzarme de un quinto piso. Porque de verdad, no sé. Mi mente, estuve en toda la película tratando de buscar algo que me dijera, ok, la película va a llevar este sentido y luego lleva otro sentido. Y al final yo no supe, no entendí, no entendí. Yo quedé mal. Yo quedé mal, de verdad. O sea, quedé muy mal que no sé cómo resumirles la película. Y hay un sonidito en particular en la película que no quiero escucharlo más nunca en mi vida. Ven acá, Odalín. Haz el sonidito. Otra vez el sonidito. Ya, ya, salte. Ella es Odalín Martín, Odalín. Cuéntame. ¿Qué te pareció? Bueno, yo estaba súper emocionada por verla. Es una de las películas que más he estado mirando. Miren ella, estoy súper emocionada por verla. Pero... Ya, ya, ya. Y aquí tenemos a Reni Nareo. ¿Qué te pareció la película? Quedé un poco traumatizada. No traumatizada, es que quedé como con ansiedad. Te gustaron esas películas, Odalín. Sí, bueno, es que a mí me encanta esta sensación. Me encanta esa sensación que... ¿Cuál sensación? Ah, bueno. Ya no la pueden meter en una sala VIP porque ya ella tiene sensaciones. Mira, papá. La sensación de ansiedad, de... Perturbe. Perturbación. Sí, que te deja perturbada la película. Eso me gusta a mí. Pero no pensé que el legado del diablo, Hereditary, me fuera a dejar de estar. Ay, Dios mío. Bueno, ellos son desde la butaca. Recuerden seguirlos y también ver su canal de IGTV. Ajá. Otro de esos siete afortunados. Bueno, aquí está. Miren, miren, Cisco. Cisco News. ¿Qué te pareció la película? Traumante. La verdad que sí es traumante. Es muy buena porque, ¿sabes? No te queda el miedo. Ahí solamente la sale. El miedo está cuando sale. Si vieran a los otros siete. Estamos súper temiados psicológicamente. Y ustedes también tienen que dañarse. Exacto. Ay, de las siete personas que tuvimos la oportunidad de salir perturbados en Venezuela. Miren, Jorge Roy. ¿Cómo estás? Jorge, ¿qué te pareció la película? Oye, yo nunca me había sentido tan identificado con siete personas en mi momento. Porque todos salimos sin poder articular palabras. Sin saber que es lo que es. No sabíamos pronunciar la película. Hereditary, el legado del diablo. Pero yo solo puedo decir, y si acercas al póster, yo voy a tener una mirada que me va a perseguir en mis sueños y en mis pesadillas, probablemente. Y es esta mirada aquí. Yo les recomiendo que haga esta película. Su vida no va a ser más feliz. Va a estar un poco perturbada. Pero van a haber dos obras de una película brillante. Y ya tú dijiste que Tony Connett es aún más brillante. Magnífica, magnífica. Lo que jamás voy a superar de ella en esta película es el hilo y el ñuqui, 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 ñuqui. O sea, yo jamás en mi vida voy a tener... Ustedes no apoyen sus mentesos. No, pero... Ñuqui, 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 ñuqui. O sea, no. Miren, esta película tiene una fotografía magnífica. O sea, siento que fueron muy innovadores en este estilo. Podemos ver escenas muy tenebrosas, escenas con mucha luz. O sea, es una película con una personalidad muy interesante. Vamos a decirlo de esa forma. La historia de la película es tan diversa, es tan diferente. Jamás van a pensar qué va a ocurrir al final. Déjenme decirles eso. Siempre uno cuando ve una película dice, yo siento que esto se va a ir por aquí o se va a ir por allá. Y al final... No, señores. O sea, ustedes ni se imaginan, ni se imaginan lo que van a ver en esta película. Que es esta que está por acá, miren. Aquí está el pendón. Aquí está el pendón. Miren. Esa niñita. Ya me están haciendo el sonido. Esa niñita que ustedes ven ahí. No la quiero mirar. Si me la encuentro en una fonda roja en algún lado, mira, de verdad. Discúlpame, mi amor. No sé tu nombre, de verdad, pero no quiero una foto contigo. O sea, de verdad. En mi vida. Quiero volver a ver esa cara. Esa cara. Ney. Ney. Bueno, esto fue un poquito lo que fue la película El Negado. Porque miren, no me sale, no me sale. Hereditary. Entonces, vamos a decirlo así. Hereditary. Gracias a los amigos del Mundo de Películas y Cines Unidos por la invitación. Por hacernos sentir, oye, así grandota. Porque estuvimos en una sala para siete personas. Estuvimos los primeros en ver esta película acá en Venezuela. Deja acá tus comentarios. Deja tu like. Comparte también el video. Y así todos somos felices. Y ya saben, esto fue El Legado de Diablo. Bueno. El Legado de Diablo